Esperando encadenar todos tus sentidos Les enviamos a Ritmo de Cumbia Esto es Una Rosa para Ti Encadenado Hace tiempo que te conozco Y no sé dónde encontrarte A diario te veo que pasas Caminando por mi calle Me traigo ilusionado Yo no logro enamorarte Tengo que encontrar la forma Para pronto conquistarte Una Rosa para Ti La más bella del carnet Que te llegue a conquistar Que te llegue a enamorar por mí Una Rosa para Ti La más bella del carnet Que te llegue al corazón Para que me des tu amor Encadenado Hace tiempo que te conozco Y no sé dónde encontrarte A diario te veo que pasas Caminando por mi calle Me da rabia no acompañarte Me da rabia no acompañarte Siento ceros hasta del aire Tengo que encontrar la forma Para pronto enamorarte Una Rosa para Ti La más bella del carnet Que te llegue a conquistar Que te llegue a conquistar Que te llegue a enamorar por mí Una Rosa para Ti La más bella del carnet Que te llegue al corazón Para que me des tu amor Que te llegue al corazón Y seguimos enviándole de las consentidas Para que la baile una y otra vez Esto es Encadenado No necesito decirte que te adorno a mi amor Que te guste lo que yo sufro En tu calor Que por la noche no puedo dormir Pensando en ti Pensame tú que mi empeño Por llegar hasta a ti Dígate lugar y sueño En una manifestación Y júrate que un pobre corazón Muere por ti No trates de parar Lo que siento por ti Tengo río No puede dejar de cantar Para ti Una yotera Ven Te diré que te quiero Una yotera Ven Somos dos Yo no puedo Seguiré cantando Por el cielo Una canción Que dirá Que te quiero Una yotera Ven Te diré Que te quiero Una yotera Ven Somos dos Yo no puedo Seguiré cantando Por el cielo Una canción Que dirá Que te quiero Ven 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 Yo necesito decirte Te adoro mi amor Solo que yo sufro En un tren de tu calor Que por la noche No puedo dormir Pensando en ti Mis saberes que mi empeño Por llegar hasta a ti Dígate lugar y sueño En una manifestación Y júrate que un pobre corazón Muere por ti No trates de parar Lo que siento por ti Borrío No puede dejar de cantar Para ti Una yotera Ven Te diré Que te quiero Una yotera Ven Como borrío Me puedo Seguiré cantando Por el cielo Una canción Que dirá Que te quiero Una yotera Ven Te diré Que te quiero Una yotera Ven Como borrío Me puedo Seguiré cantando Por el cielo Una canción Que dirá Que te quiero Música Encadenado también tuvo canciones instrumentales Y ustedes le hicieron muy famosa esta canción Va para ustedes con todo cariño Música 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 Otro de los grandes éxitos del grupo encadenado A solas A solas nos han dejado a solas Y de ti Música 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 Este tema que les enviamos a continuación Este tema que les enviamos a continuación es el himno del grupo encadenado Se llama De Hombre a Hombre Música Música Cualquiera pensaría lo mismo en tu lugar que solo fui un canalla Música 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 A tus espaldas como a tantos otros más, le opré a un pide Siempre respeté nuestra amistad, que llorando pedía que la hiciera mía Teniendo su cuerpo yo jamás la llegué a tocar Encadenado Sé que perdí un amigo y eso duele más Que los insultos y los golpes que tú me puedas dar Qué pena una cualquiera, acabó nuestra amistad Que tiraste aquí a tu juicio y yo quien te hizo mal De hombre a hombre, quiero que sepas la verdad, que ya me gustaba A tus espaldas como a tantos otros más, le opré a un pide Siempre respeté nuestra amistad, que llorando pedía que la hiciera mía Teniendo su cuerpo yo jamás la llegué a tocar Cuento bien sentir por la mañana Me pregunto qué hace falta y creo que casi nada Cuando pienso en ti por la mañana Un poco de comunicación, una cosa de nada Pues no pienso en ti por la mañana De madrugada Es que contigo yo soy feliz, musana helada Ven junto a mí, amor de todos los días Te regalo mi canción Pues me hace falta tu armonía A mí, y a mi corazón Ven junto a mí, inventarás tú los días Y yo te haré el amor Con el aire fresco Soplaré Como quieras que se hacer Encadenado Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti De madrugada El sol no me sabe bien Pues aún fue de ti mi almohada Es que contigo yo soy feliz Sin ti no soy nada Ven junto a mí, amor de todos los días Te regalo mi canción Pues me hace falta tu armonía A mí, y a mi corazón Ven junto a mí, inventarás tú los días Y yo te haré el amor Con el aire fresco Soplaré Como quieras que se hacer Ven junto a mí, amor de todos los días Te regalo mi canción Pues me hace falta tu armonía A mí, y a mi corazón Ven junto a mí, inventarás tú los días Y yo te haré el amor Con el aire fresco Soplaré Como quieras que se hacer Con el aire fresco No, no puedo negarlo, amor Estoy pensando en ella Aunque no quiera aceptar Sigue estando aquí Convive adentro de mis sueños No, no te aleja de mí No, no puedo lograr lo amor Que no me duela Es tan difícil de arrancarme Su recuerdo Te quiero y no se me hace justo Besarte a ti pensando en ella Solo dame tiempo Para sacarla de mi pecho Para arrancarla de aquí adentro Para dejar de estar soñando con su amor Solo dame tiempo Para huir de su recuerdo Para huir de su recuerdo Y acostumbrarme a tus besos Sé que al final mi corazón La va a olvidar Solo dame tiempo No, no puedo ano Y acostumbrarme a tus besos De adentro de mi corazón Pero que Kraft no te aleja de mí Y acostumbrarme a tus besos No, no puedo lograr lo amor que no me duela Me es tan difícil arrancarme su recuerdo Te quiero y no se me hace justo besarte a ti pensando en ella Solo dame tiempo para sacarla de mi pecho Para arrancarla de aquí adentro Para dejar de estar soñando con su amor Solo dame tiempo para huir de su recuerdo Y acostumbrarme a tus besos Sé que al final mi corazón la va a olvidar Te necesito No quiero estar solo Solo dame tiempo para sacarla con tu amor Solo dame tiempo Oh, 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 oh No quiero estar solo No quiero estar solo Pero no puedo ni siquiera encontrar tu mirada Y pones mil pretextos para huir de mi No tengo tantas cosas que pudiera darte Entre ellos un gran viaje hasta mi corazón No quiero estar solo Pero tú ni siquiera me ves como amigo No quiero estar solo No logro descifrar tu código de amor Quisiera poder dar Quisiera poder darte lo que tengo para ti Amor, cariño, besos y poderte hacer feliz Lograr tu olvides Lograr tu olvides Si un día tu lloraste por amor Escúchame es todo lo que pido Por favor No sé ni cuánto tiempo podré yo más resistir La angustia de saber que tú no eres para mí El tiempo pasa y yo me lleno solo de dolor Ayúdame, no puedo más con esta situación Amor Quisiera poder darte lo que tengo para ti Amor, caricia, besos y poderte hacer feliz Lograr que olvides y un día tú lloraste por amor Escúchame, es todo lo que pido, por favor No sé ni cuánto tiempo podré yo más resistir La angustia es saber que tú no eres para mí El tiempo pasa y yo me lleno solo de dolor Ayúdame, no puedo más con esta situación Amor 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 ¡Gracias! Nunca imaginé encontrarte aquí En medio de este mundo En medio de mi mundo Tal vez en las estrellas Te hubiera encontrado entre ellas Pero no estuve ahí Nunca estuve ahí Sabes que ya estoy Enamorado de ti No quiero ni pensar Lo que pueda pasar Si tú no estás Y ahora ¿Qué te cuento? Tú me dices Que no puede ser Que es difícil para ti Creo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe Con tu vida y la mía Yo sin tu amor me moriré Creo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe por qué No me dejes, no me olvides Porque siempre te amaré Música Y ahora Y ahora ¿Qué te cuento? Tú me dices Que no puede ser Que es difícil para ti Creo que he llegado tarde a tu vida Creo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe qué hacer Con tu vida y la mía Yo sin tu amor me moriré Creo que he llegado tarde a tu vida Solo el destino sabe por qué No me dejes No me olvides Porque no te olvidaré Música Color de rosa Fue la vida que viviste Estando junto a mí En este mundo de artes y bajas De premios, de puestos De cosas que suben y bajan De presión Y solo por ti Mi razón en la vida Era verte feliz Pero de pronto te encuentro cambiada Algo te han metido Porque es que de pronto Terminas conmigo Y todo y te di de más Y no lo supiste valorar Hoy dices que no me quieres Que quieres vivir una aventura Pero con el tiempo sabrás Que el amor se te fue Cuando estés desengañada Pues yo sé que esas cosas no duran Y en qué tarde falta te darás Que el amor se te fue En realidad Y todo y te di de más Y no lo supiste valorar Hoy dices que no me quieres Que quieres vivir una aventura Que quieres vivir una aventura Pero con el tiempo sabrás Que el amor se te fue Cuando estés desengañada Cuando estés desengañada Pues yo sé que esas cosas no duran Y tarde cuenta te darás Que el amor se te fue En realidad En realidad Que el amor se te fue 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 Que el amor se fue Que el amor se te 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 fue Que el amor se fue Que el amor se te 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 fue Mi mente es un desorden, se mueren mis ideas Ya no hay luz en mis ojos, al menos que la vean Las noches me las paso, fumando mi tristeza Debiendo del fracaso, pensando en mis flaquezas Quisiera que mis labios rozaran con los suyos Decirle con un beso, mi amor soy solo suyo Pero no tengo suerte, me traiciona el valor Y prefiero la muerte, si no tengo su amor Ayer quise decirle, que siento que la quiero Y como siempre pasa, volví a callar por miedo Quiero a que me rechace, y ya no quiera verme No era el de propicio, y no quise moverle Mi mente es un desorden, se mueren mis ideas Ya no hay luz en mis ojos, al menos que la vean Las noches me las paso, fumando mi tristeza Debiendo del fracaso, pensando en mis flaquezas Quisiera que mis labios rozaran con los suyos Decirle con un beso, mi amor soy solo suyo Pero no tengo suerte, me traiciona el valor Y prefiero la muerte, si no tengo su amor Jefe y mi amor No tengo suerte, me traiciona el valor Desde el amor de ayer ya todo se acabó Entre tú y yo no queda nada Y te voy a suplicar que por favor no insistas más Ya no pierdas tu tiempo, no lo conseguirás Y te preguntas por qué es que yo no te quiero más Simplemente que también existe en mí la dignidad Y es que no quiero volver a equivocarme Volver no está en mis planes Ya no quiero amar, ya es demasiado tarde Y es que no quiero volver a vivir lo mismo Si ese era mi destino No pienso volver a caer en este triste abismo Si me preguntas por qué es que yo no te quiero más Simplemente que también existe en mí la dignidad Y es que no quiero volver a equivocarme Volver no está en mis planes Ya no puedo amar, ya es demasiado tarde Y es que no quiero volver a vivir lo mismo Si ese era mi destino No pienso volver a caer en este triste abismo Hoy me haces falta En cada pedacito de mi almohada En la terrible anchura de mi cama Hoy me haces falta amor En cada palpitar del corazón Hoy me haces falta Igual que ayer o cada día que pasa En el concierto el sábado en la plaza Hoy me haces falta amor En el mensaje del contestador Y al otro lado de la noche Mi alma se enfrenta al horizonte Abre las alas Cruza las aguas Llega el camino que te esconde Tú me haces falta amor En carne y hueso me haces falta amor Hoy me haces falta Para abrazarte fuerte a mi espalda Para cantar en la melodía cansada Hoy me haces falta amor Para ponerte un beso a mi canción Hoy me haces falta Al solitario acorde en mi guitarra Al verso que se atora en mi garganta Hoy me haces falta amor Al agua que me nubla la visión Y al otro lado de la noche Mi alma se enfrenta al horizonte Abre las alas 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 Y en el camino que te esconde Hoy me haces falta amor De carne y hueso me haces falta amor Hoy me haces falta amor De carne y hueso me haces falta amor El oxígeno del cuerpo se me va El oxígeno del cuerpo se me va El oxígeno del cuerpo se me va a hacer falta amor Y en el camino que me haces falta amor El oxígeno del cuerpo se me va a hacer falta amor El oxígeno del cuerpo se me va a hacer falta amor Y en el camino que me haces falta amor Y en el camino que me haces falta amor Ya perdimos el amor Y en el camino que me haces falta amor Y en el camino que me haces falta amor Ya no me ama Ya no me ama Ya no está más Y no puedo respirar No consigo resistir Me hace falta Me hace falta amor Me hace falta amor Y en el camino que me haces falta amor Y en el camino que me haces falta amor fallé, me doy cuenta que muy poco a poco fue, ya perdimos el amor que rápido llegó, no lo puedo comprender, te he perdido para siempre y nada puedo hacer. Ya no me ama, ya no me extraña, ella es la culpable, lo que me pasa, ya no me ama, ya no está más y no puedo respirar, no consigo resistir, me hace falta. ¡Suscríbete al canal!